saludos nuevamente aquí quiero hablar sobre la actualización a react 18 hay varias cosas que suceden en react que van mejorándose nuevamente estos tres números es el versionamiento semántico este 16 es la versión mayor luego estos son algún tipo de digamos que nuevas características pequeñas que ellos adicionan o algún parche importante y usualmente el último número son bug fixes es decir sucedió algún problema se dieron cuenta y es algo menor algo propio del código digamos que alguno funcionaba del todo bien pero es algo propio interno de ellos entonces usualmente este último número hace referencia a bug fixes o arreglos de bugs entonces esto es algo que posiblemente ustedes cuando están empezando el curso no van a necesitar aún es decir ustedes están empezando el curso quiere decir que aquí posiblemente ya tengan la versión 18 o superior o tengan versiones arriba de este número eso está bien es normal vamos a querer trabajar siempre la última versión porque tienen las últimas parches de seguridad características nuevas mejoras de rendimiento etcétera qué es lo que sucedió en la versión 18 y tiene unas un par de características que me emocionan bastante pero bueno ahora posiblemente ustedes si ya están en la versión 18 no tienen nada más que ver que este vídeo es decir sigan viendo el vídeo sólo para comprender qué es lo que voy a hacer pero eventualmente es muy probable que ustedes vayan allá afuera o tengan aplicaciones que estén en versiones 16 17 o versiones inferiores del viaje ustedes quieren hacer la actualización a la última versión esto para eso es este vídeo ahora en el material adjunto yo les dejo también un enlace que los lleva a el material de la guía oficial para hacer esta actualización es más también pueden tocar acá y ponerlo en español pero no confío mucho en las versiones en español prefiero trabajar un inglés pero podría revisarlo tal vez está muy bien en fin para hacer una actualización yo yo le llamaría una migración porque la verdad es que hay que cambiar un poco de código no es un hombre usualmente es más transparente como cuando actualizas tu celular que usualmente es transparente que actualiza sea automáticamente ya no tienes que hacer nada y eso eso a eso yo llamaría un upgrade pero esto no es un upgrade es una migración porque tenemos que tocar código que antes funcionaba y ahora no va a funcionar eso son un par de breaking changes también esto se conoce como cambios que rompen nuestro código breaking changes entonces vamos a hacer esa actualización les voy a pedir que vayan a la material ahí sólo para que lo tengan como una referencia y vamos a bajar lo primero que tenemos que hacer es hacer una actualización de las librerías propias en nuestro paquete o sea en nuestro repositorio perdón en nuestro repositorio que sería nuestro proyecto que tenemos aquí con la nueva dependencia de react y react dom ahora si ustedes ven que tienen el jan lo que significa que estamos trabajando con ya si ustedes ven el package punto lo que punto jason significa que están con npm yo le diría que trabajen sólo con uno de los dos en lo personal creo que yo lo mencionado prefiero ya van para mis dependencias locales y el npm para las dependencias globales ok entonces vamos a hacer la actualización de react y react don copia esta línea en estos en el caso de que ustedes tengan 10 17 o inferior para hacerlo voy a tocar acá voy a pegarlo presionar enter y que esto haga el la instalación y ya van a notar que aquí ya tenemos la versión 18 de ambas de react y react don también posiblemente tienen tengan react scripts superiores a ese número entonces con sólo hacer este cambio con sólo hacer ese cambio y hacer es haber hecho esa actualización puedo cerrarlo voy a regresar al navegador web donde tengo ocurriendo mi aplicación y la voy a recargar y aquí tengo guardings es las errores porque tengo estos guardings que la verdad como ustedes ven es literalmente un error y es porque react don render ya no está soportado para la versión 18 de react si nosotros louis lo hiciéramos estaríamos utilizando características de la versión 17 de react esto es también porque tenemos que los errores está configurado para que los errores o warning tienen este tipo de mensajes para trabajar siguiendo las mejores prácticas y eso está bien entonces si yo no uso el create root si yo no lo utilizo entonces mi aplicación va a correr exactamente igual como si fuera react 17 cosa que no está mal también es muy bueno pero hay que hacer un par de cambios y los cambios se encuentran definidos acá esto es el principal cambio antes era así ahora es así antes de hacer esa modificación hay varias cosas interesantes ahora funciona el suspense de una mejor manera que el suspense lo explico mejor en mi curso de react avanzado o el react o el curso de react pro específicamente pero hay una cosa bien interesante que muchas personas me han preguntado a lo largo del curso antes de la versión 18 de react estos códigos los cambios de el state con nuestros hooks como el use effect el use state el use reducer y otro tipo de hooks que vamos a ver más adelante pero cuando miramos esos cambios y se hacía una modificación de este tipo aquí react hacia el re render y aquí luego react hacia el re render de nuevo entonces se disparaban dos veces y se hacía en forma de patch es decir una después de la otra manera secuencial lo mismo sucedía aquí ahora en las versiones de react 18 ahora esto se ejecuta y luego cuando termina la función hace el re render lo cual increíblemente mejora el rendimiento y la velocidad de react a pesar de que antes era muy rápido ahora es más rápido aún entre otras cosas pueden mojear esta lista la verdad se la recomiendo bastante sólo para tener esto presente pero bueno terminemos la parte de la actualización y con eso el vídeo porque la verdad es algo que posiblemente más de uno de ustedes no está haciendo en este momento sólo están escuchando pero bueno entonces para hacer eso noten que así era antes vamos a abrir nuestro source el index punto js y aquí en el index ustedes van a notar que aquí tenemos react react don counter a la importación de estilos lo tradicional lo tradicional que teníamos aquí entonces voy a copiar esto y colocar aquí que esto era antes voy a pegarlo aquí abajo esto va a ser de react 18 y 18 más y comentemos todo este código sólo para tenerlo como una referencia en casos futuros porque usualmente me animaría a decir que todas las aplicaciones y ahorita en ría que están con este código y muy pocas están empezando con la versión 18 por lo menos en el punto que estoy grabando este vídeo entonces hagamos el cambio es bien sencillo ahora hay que importar create root de react don client entonces en lugar de react don tenemos que importarlo de react don client es decir ups aquí lo hice pequeño voy a cambiarlo de esta manera luego las importaciones de nuestros funcional components esto está igual esta parte queda igual y ahora tomamos nuestro domel root element podemos decirlo así o el elemento donde vamos a realizar nuestra aplicación y esto es exactamente igual que este código que tenemos aquí y ahora vamos a crearnos nuestro root que se hace con esta instrucción pero aquí nosotros no tenemos el container lo que tengo es el deep root que es este de acá bien voy a regresar y ahora es root render y la aplicación que yo quiero renderizar en este caso sólo sería root punto render y lo demás está casi casi igual sólo que yo no necesito mandar aquí el deep root sólo lo mando de esta manera graves en los cambios voy a regresar a la aplicación voy a recargar la y posiblemente aquí tengamos este inconveniente posiblemente no ustedes recargan recargan a ver que tiene ese inconveniente entonces idealmente lo que vamos a querer hacer es bajar la aplicación y volverla a subir y con eso ya estamos bien ya no tenemos el warning nuestra aplicación está corriendo en react 18 y tenemos todas las características nuevas a nuestra disposición especialmente todo lo que son las mejores de rendimiento y react va a funcionar mucho mejor que antes y así de fácil fue esta migración ahora posiblemente ustedes tengan otro tipo de aplicación donde tengan ciertos en ciertas mejoras o ciertos códigos que se aplicaban aquí pero la verdad son pocas cosas las que esta nueva versión al de 18 afecto una de las importantes también es que ya nos está dando soporte a internet explorer porque bueno ya dejó de de tener soporte específicamente en esta fecha sólo tengan presente esto si ustedes necesitan soporte en tener explorer nuevamente quédense en la versión 17 de react si quieren trabajar con la versión de 17 de react simplemente hacen el mismo procedimiento que acaban de ver en este vídeo lo ponen aquí a la versión 17 la última versión 17 que salió de react la versión 17 punto algo punto algo y dejan su index como estaba aquí arriba y eso va a asegurarles de que su aplicación va a funcionar en internet explorer bueno eso era todo una nota de actualización importante y los veo en el próximo vídeo